Esta ya se ha convertido en una imagen habitual en algunas partes de Cuba. Grandes camiones cisterna para hacer frente a la sequía que desde hace dos años afecta la isla. Las autoridades han pedido a los cubanos aprovechar cada gota. La falta de lluvias está amenazando al suministro de agua de más de 500.000 personas. 2009 fue uno de los años más secos en un siglo, y los cubanos dicen que 2010 va por el mismo camino. En la capital es frecuente ver estos días a habaneros transportando cubos y compartiendo el agua almacenada en sus aljibes. Estamos aquí a secas, gracias a las internas vecinas que nos abastece a nosotros y nos tenemos que ir a la calle a buscar agua. O si no nos vamos para la playa y así mismo nos acostamos a dormir porque hay hambre aún. La temporada de lluvias en Cuba comenzó en mayo, pero los pantanos del país están a la mitad de su capacidad. Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, algunas presas se encuentran en lo que llaman situación de punto muerto. Los granjeros están preocupados por el efecto que la falta de pastos puede tener en sus animales. Pero también se preguntan qué pasará con las plantaciones de caña de azúcar, uno de los principales cultivos del país. El gobierno cubano ha pedido que se aumente el control sobre el uso del agua. Advierte que los efectos de la sequía se padecerán en la isla a largo plazo.